y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romandolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball xenoverse el día que bueno el día no porque ya hace tiempo que salió esta actualización versión 1.22.02 alias la versión que se terminó de cargo en el juego se han añadido las medallas spt super pt super patrol trainer como se diga spt una nueva moneda del juego al igual que con las medallas pt sólo tienes que conectarte con el servidor de xenoverse para usarlas en la tienda de medallas el modo foto el modo personalizar compañero y otras ubicaciones puedes usarla del mismo modo que las medallas pt para comprar los mismos objetos que las mismas ubicaciones con la excepción de la máquina de cápsula del coliseo héroes el estilista y la emisora de cotton city además periódicamente añadiríamos objetos especiales que sólo se podrán comprar con las medallas spt hasta aquí muy bien no hasta aquí correcto vale es donde están las medallas spt un festival de los universos ha vuelto vale pues igual que darle cañita vamos a ver cómo es que guay que hayan puesto unas medallas spt vale espectacular vamos a ver la tienda esta no este es el de ayuda vale tienda de medallas hola está la tienda de medallas recién remodelada es exactamente igual aquí puedes comprar artículos de la tienda de medallas pt y de la tienda de medallas spt en ambas tiendas en nada más de la mierda para mí en ambas tiendas puedes comprar artículos de primera con las medallas que tanto te han costado ganar cuando consigas medallas pt o spt recuerda que puedes gastarlas aquí vale tiene de medallas spt o sea pt perdón habilidad tatatata lo que hemos conocido siempre ropa por ciento a ver si hay algo interesante ropa del caño sin personalizada esta no la tengo y tiene pinta de molar a ver ah bueno esta será para para quién son a para chicas solo para chicas vale chicas os podéis poner esta ropa a mí no me vale necesito una talla más la de viaje del oeste personalizada valda muy bien accesorios la misma mierda de siempre muy estos gorros no los tengo tampoco los quiero huy el de célula aún en la célula está mejor bueno superar más para hablar 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 la de la media millones de ceniz está muy raro vale regalos vale ostras el de migra que sepáis que os interesa muchísimo porque desbloqueada de migra en el modo ese de que tú eres el villano regalo del androide en bañador o sea en bañador vale más que de migra vale sin más y tal vale bueno chorradillas de éstas a más no poder diseño de mierda y etcétera vale pero ahora vamos a las medallas s pt habilidad vaya vaya oye que no son las mismas que no son las mismas además ojo que estamos hablando de 500 s pt vale ropa vaya que no son las mismas 500 monedas vale accesorio vaya son las mismas aquí sí bueno y me imagino que en accesorio y ropa también habrá como unas coincidencias pero en habilidad estoy casi seguro que habrá alguna que no esté en el otro lado regalo el mismo mascota cc aquí ya bueno a ver dentro de lo que cabe de lo que son estas chorradas porque no dejan ser chorradas pero estamos hablando de 1500 monedas s pt mil quinientas monedas s pt vale vale diseños que bueno esto como si se lo puede meter por donde amargan los pepinos sin más como conseguimos monedas s pt pues hay una manera ultra necesaria que es aquí monedas s pt vale pero quiero ver porque esa es la de mil quiero ver las que vale más porque con mil no te llegan o sea mil eran 1500 estamos hablando de que necesitas gastarte 10 15 euros 15 euros una chorrada de mierda una chorrada de mierda para poner un aura que no es útil vale que no es útil que estamos hablando de que simplemente pues aquí te vas a poner un aura igual que te sacas la mascota que ahora mismo no me acuerdo ni cómo es bueno espérate a ver si me acuerdo cómo se sacaba la mascota es tan útil que ni me acuerdo cómo se saca la mascota vale igual que sacas esto pues haces el aura vale vale vamos a ver el resto de precios vale esto es por el por pt es y donde me han dicho y quiero saber este si también es por ese pt mira es que puedes gastar 100 monedas spt que estábamos hablando de que eran cinco euros 500 monedas no por cinco euros según el acto de transacciones como vale esto tiene perfecto inglés para que no lo entiendas pero oye mira si lo pagas con ese pt es más caro que o sea es igual de tal me parece una ida de pinza el pagar por subir niveles pero una maldita ida de pinza y en personalizar compañeros quiero saber cómo un montón sólo por curiosidad cuánto vale desbloquear un personaje bien a hijo para personalizar de venga que sí que me parece perfecto vale a ver si desbloquear todo 50 pts pero sí si lo quieres por ese pts es lo mismo vale o sea que estaríamos hablando de 500 otros 5 euros aquí si quieres desbloquear un compañero o sea no desbloquear un compañero ojo es que estamos confundiendo el que ahora mismo las spt son monedas que juegan por ti vale o sea en vez de farmear esto tal que en muchos aspectos vale estoy de acuerdo en que es un peñazo pero que estamos pagando porque la máquina juega por nosotros vale esto es una cosa que a lo mejor ahora hoy en día os parece normal pero yo soy de la época en el que tenías que echarle mi millón de horas para desbloquear algo del juego sea lo que sea vale ya estamos hablando de super nintendo o juegos así vale y por cierto hay manera humana de conseguir ese pts bueno aquí de momento desde luego nunca ha sido la manera pero bueno a ver si aquí me da igual a los line que yo online va a ser que no o no está marcado el que evento hay a él tenga it sí que quería ver si se me ha ido la pinza a vale quería ver en las diarias así podrías que se pueden conseguir ese pts sin pagar vale no te sigo pagando un peco en pts y a lo mejor en el evento a ver si en el evento me imagino que este será el evento de la calle sin a mí me tendría sentido que aquí te pagarán con ese pts pero de hecho no te ponen ni la recompensa no te ponen la recompensa por ningún lado o sea estamos hablando de una moneda que es única y exclusiva y en el coliseo de héroes por curiosidad por terminar de rematar la curiosidad a ver los precios en el coliseo de héroes me parece una actualización y una medida absurda y desesperada porque la gente lo que hace es es quitar horas de juego a cambio de pagar me parece ridículo me parece una medida fuera de sentido a día de hoy que estés pagando por gilipolleces que estés pagando porque el juego juego el juego juego automáticamente por ti y tienda vale si es la máxima que sí que me parece muy bien cápsula especial vale máquina especial de 5 pts no no decía que esto que esto de vapor pts por spt pues no va por spt por lotes cápsula de inicio de sesión no tienda de mejoras a ver que a lo mejor es aquí no esto es con lo del juego no no pues aquí no a veces aquí en cuando quieres desbloquear no no pues aquí no de luego no no están las spt esperemos que no las que no las me incorporan dentro del juego pero desde luego ahí no están las spt pero ya sólo que conviertas en un pay to win vale porque el poner que se pueda subir de nivel ya es un pay to win o sea el hecho de que puedas tener el personaje que te dé la gana instantáneamente al 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 nivel máximo previo pago previo pago me parece que ya es en plan ya también te has terminado de romper el juego que sí que es cierto que ya subir de nivel no es como antes te cascabas la misión de de me saldrá ah bueno por cierto que aquí se consiguen monedas pts a man salva a ver crear sala me da igual si sólo quiero ver si se puede conseguir ese pts de alguna manera pero ya es que ya el hecho de que un personaje pagues por tenerlo a nivel máximo para mí ya romper el juego para mí ya romper e lo que sería cambiar en mes cambiar misión a ver si me da igual si es para ver bueno es que no te lo pone es que no te lo pone pues espérate que a lo mejor ahora mismo ni se puede conseguir bien las 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 pts igual que antes antes me sonaba que por la niña que podías ganar pts pero bueno sin más actualización absurda ya os digo salieron hace tiempo lo que pasa que no dije nada y me parece ridícula donde las haya me parece absurda y fuera de sentido que rompe el juego de una manera brutal porque es que estamos hablando de qué por 100 pavos te subes un personaje calculando a ver por cierto a ver en la sala del universo que decían que había en sala de universo 6 me da igual una que otra ya es por la curiosidad de ver si lo han descompensado hasta el punto de que no haya ningún tipo de manera que no sea única y exclusivamente pagando maravaba buscara los pesados a esto ya acabó que llegó tarde y bueno últimamente llegó tarde pero es como dijo gandas no llegó pronto ni tarde un romeo llega justo en el momento que quiere llegar madre mía cómo se nota el cambio de velocidad de desde que sacaron la actualización que nextgen que graficazos cómo se nota el cambio de gráficos el cambio de la velocidad de carga espectacular 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 vale que si camada le diría que esto lo mismo de antes monedas estrella no ha puesto otra moneda distinta que no me des la vara que yo quiero ver si se pueden conseguir no hay misiones de ataque misiones de experto offline otra por ahí he visto el cristal del reino de los demonios no está mal porque te hace jugar más al otro modo que también a mí me gusta bueno esto no te van a decir la recompensa a ver el vendedor no está activo tienda de monedas estrella a ver que hay aquí ropa un que guapo y pues aquí hay alguna cosita curiosa no ver tampoco mucho este me gusta 500 tengo cero muy bien me queda menos ya ahora del dios super saiyan 700 ya me queda menos a la hora de callo que en mira sin pagar anda y por ese pt lo mismo verdad hay mierda no sé que tocado a mira la tarifa madre mía desde luego me da me da me da mucho por saco nada lo mismo lo mismo que la tienda normal no versión nube voladora como a vale por los colores me había rayado un poco por cierto intentaré darle un poquito recibir regalo uy tengo regalitos mira seleccionar todo pues ahora ya tengo más spt o sea petes sinceramente no me llama la atención no me gusta como está enfocado lo de las spt y similar si me gusta que pongan este tipo de eventos y esas recompensas que oye no rompen el juego ponerte un aura o ponerte una gilipollez así pero sí que rompen mucho el juego que ah mira misiones combate cruzado a ver si es que te dan ah no esto es pero esto es para bueno no me acuerdo que es creo que eso es uno contra uno tal vale sin más no estoy conforme con esta actualización me parece que bandai magnanco se ha enfocado en el lado que no debería de haber hecho porque sinceramente para mí rompe mucho el juego y el pvp que yo creo que no sé si viendo cómo está la misión de evento con los recompensos que hay de evento viendo cómo está pues me quiero imaginar cómo está el pvp de abandonado que se dediquen en mierdas de estas en vez de buscar que tenga crossplay ya cuando este juego prácticamente si no es que esté abandonado poco le falta poco poco le falta para que esté abandonado que se dediquen en sacar lo que tienen que sacar en vez de gilipolleces absurdas en busca de sacar dinero de manera abusiva ojalá yo como sabéis yo no me no me termino de no me vendo por nada así que digo lo que pienso y es que es lo que hay me parece abusivos los precios que hay para encima eso pues buscar es que me he puesto el aura de su pensar ya en rosé tú eres tonto y en tu casa no hay pan bimbo en fin sin más espero que os haya gustado si así no lo podéis andar de arriba me sacáis una sonrisa suscribiros en nuestros suscritos y nos vemos en el siguiente aguripenur 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 aguripenur